La Nú, correcto Matías, más pequeño, chiquitito, deporte, la rompe toda, totalmente, es un golazo me acuerdo en Copa Argentina en Santa, correcto, frente a Güemes, ahí está, y a San Lorenzo también. Otra vez Santiago la metió para Vázquez, Vázquez abre para Zacarías, Zacarías va, la metió para Rivero, a mi lado, la tiene Escurra por aquí, va Almirante, Escurra, Sá, vale, 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 gol, y Almirante. Ojo porque hay reclamo. A los 33 minutos, señores, el partido está a 1 a 0, la amarilla es para salvar, dicen que levantó la bandera en línea. Sí, pero levantó la bandera marcando que había entrado la pelota, ahí la confusión de los jugadores de Patronato. Señoras y señores, 1 a 0, el gol lo hizo Vázquez, Almirante 1, Patronato 0. Ay, ahí, ahí en esa jugada, y acá parece habilitado por nada, en línea levanta la bandera, es más, Vázquez se queda en el festejo, el 20 no termina de festejar porque cuando gira ve que en línea está con la bandera arriba, e intuye que la habían cobrado posicionada.